Avanza la obra del dragado de la boca de la laguna, de la albúfera de Marchiquita y el resfuglado de la arena, el relleno de playa en la boca de la laguna. Toda esta arena que vemos acá es la que ha salido de la laguna de Marchiquita. Exacto, es la obra que está haciendo la draga, que no sé si se ve al fondo, si no a ustedes después le agregarán imágenes. La draga está trabajando, está sacando el banco de arena que hay en la boca de la laguna. Es una obra que se hace con fondos provinciales, a través de la Dirección Provincial de Saneamiento de Obras Hidráulicas. Y bueno, todo ese agua con arena que saca del fondo de la laguna, se bombea a través de unos caños, que bueno, recién lo estuvimos viendo, después le agregarán imágenes, se arman unos piletones con la misma arena en la playa, se decanta el agua y la arena queda depositada en la playa. Y después, bueno, las máquinas viales que ustedes ven, las reparten parejo en la playa, con lo cual se soluciona el problema de la navidad de la laguna, se soluciona el problema de los bancos de arena en la boca y se soluciona el tema de la defensa costera, porque esto es una barrera blanda, se denomina, que se hace con los mismos cordones medanosos que se reconstruyen artificialmente. ¿De cuántos metros estamos hablando de arena? Es una obra, el total a dragar son 60.000 metros cúbicos y toda la extensión lineal en la que se deposita arena son más o menos 600 metros lineales. Que bueno, si después lo ven en imagen, ya hay un avance importante, la obra está en un 40% de avance, le falta todavía mucho y ya se ve un cambio importante en la playa. Ya se notan esos cambios, sí, como decías vos, y también se ve a la gente que puede ya empezar a disfrutar un poco más de estos lugares de la playa nuevo que vemos. Exacto, sí, sí, no afecta el funcionamiento de la playa, la gente está disfrutando cómodamente la playa y mientras tanto se va reconstruyendo el médano, mejorando la calidad de las playas y mejorando la calidad de la laguna. Bueno, es decir que estamos casi a la mitad del trabajo, ¿aproximadamente tenemos un tiempo estimativo de cuándo se podría llegar a terminar? No, ahora están trabajando un menor ritmo con el tema de la temporada, pero después de que termine la temporada vuelve al ritmo habitual y calculo que en unos 60 días después del final de la temporada estará terminada la obra. ¿Esta es una de las obras más importantes del sector de costeros del partido de Mar Chiquita? Y para la laguna de Mar Chiquita era una obra fundamental, se venía solicitando hace 30 años y bueno, gracias a la gestión del Intendente Paredes se logró.